Hola a todos, amigos, bienvenidos al nuevo avance y video de análisis. Dejamos atrás un episodio muy emocionante. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Se van Serkanieda? ¿Selin está realmente embarazada? ¿Qué hará ella a continuación? ¿Deniz dejará la serie? ¿Cuál es el objetivo de Kemal Bey? Todo y más en este video. Si desea dejar atrás a Selin Serkanieda antes de pasar a nuestro video, comparta nuestro video y permítanos llegar a más personas. Todos se sorprendieron cuando se entendió que el matrimonio de Deniz y Eda era real. Sin embargo, esta boda podría cancelarse. Más tarde, cuando Deniz evitó fichar, Serkan y Eda entraron en una gran lucha para atraparlo. Finalmente encontraron a Deniz y todo parecía ir bien. Sin embargo, cuando habló con Eda Melo y se enteró de que Selin estaba embarazada, inmediatamente habló con Selin. Luego se unió al partido. Cuando le hizo una propuesta de matrimonio a Serkan Eda en la fiesta, Eda se negó. Eda esperará a que desaparezca el problema con Selin antes de aceptar el matrimonio. No aceptará la propuesta de matrimonio de Serkan hasta que se resuelva este problema. Aunque Selin no quiere que nadie se entere de esta situación, le contará todo a Eda Serkan. Después de todo, si estará con Serkan, esperará a que Serkan aclare lo que pasó con Selin. Es un poco estimulante cuando Melo entra en la habitación de Selin y recibe una llamada telefónica mientras tanto. También mira el teléfono de Melo Selin. Como tal, creo que el embarazo de Selin es un poco como un juego. Para evitar que Selin Serkan y Eda estuvieran juntos, inventó una mentira sobre el embarazo. Sin embargo, Eda seguirá a Selin y pronto revelará esta mentira. Por otro lado, obviamente pensé que el papel de Deniz en la serie terminaría. Sin embargo, las cosas serán diferentes cuando venga Melo y consiga la palabra para hablar con Eda. Deniz no dejará a Eda en los próximos episodios. También hará planes con Selin. Ahora tenemos un nuevo personaje de nuestra serie, Kemal Bey, que la ayudará en su plan de embarazo. Kemal Bey, quien apareció como la ex novia de Aydin, también se convirtió en el gran jefe del negocio del holding. Lo que quiere Kemal es estar cerca tanto de Aydin como de Eda y Serkan. Pero, el propósito de hacer todas estas cosas es solo para conseguir a Aydin. Puede compartir sus pensamientos sobre el señor Kemal con nosotros en la sección de comentarios. Echemos un vistazo a lo que sucede en este capítulo, mientras que estos estarán en el próximo capítulo. Serkan decide en el último momento y va a la boda. Sin embargo, Eda y Deniz realmente se casan cuando no pueden ponerse al día con la boda. Deniz también dice que todo es real y que están muy desesperado y por eso arregló el verdadero secretario del matrimonio. Finalmente, dice que ama mucho a Eda. Todos están impactados. Sin embargo, Aydin usa a sus abogados para amenazar a Deniz y declarar que deben irse de inmediato. Deniz tiene que aceptar disculpándose y Eda está muy feliz y se lanza a los brazos de Serkan. Salen del salón de bodas y vienen a la playa y le proponen matrimonio a Serkan Eda nuevamente. Selin, por su parte, los mira desde lejos y se enoja y les dice que no los dejará solos. Serkan y Eda se van a casa por la noche. Después de un largo descanso, se quedan solos y bailan juntos y se divierten. Cuando se despiertan por la mañana, hablan con Eda Melo y recuerdan que tienen que llamar a Deniz. Porque deben irse en ocho horas con Deniz. Selin, en cambio, confunda a Deniz e intenta evitar esta separación. En este proceso, Eda y Deniz también son muy difíciles de alcanzar, pero al final ella llega. Deniz dice que acepta el divorcio, pero tiene otras cosas en la cabeza. Por otro lado, mientras Aydan está hablando con Ayfer por la mañana, de repente la puerta toca y Kemal aparece ante él. Cuando Serkan va a la empresa, le pregunta a Selin. Selin aún no ha llegado a la empresa. Serkan inmediatamente llama a Selin y le pide que vaya a la empresa. Pero Selin no quiere venir. De hecho, Serkan está muy enojado con Selin. Cuando se le pregunta por qué quería robarnos la vida, Selin simplemente dice, lo hice por nuestro amor. Serkan dice que esto no es una excusa y que debería disculparse con Eda. Aunque Selin no acepta esto, insiste Serkan. Selin, por otro lado, envió un breve mensaje y escribió lo siento. Eda dice, no puedo perdonar a una persona que me robó la vida, solo una disculpa en blanco. Serkan, por su parte, persigue a Deniz diciendo que no llegaremos a ningún lado esperando así. Sin embargo, Deniz cerró la tienda y se fue. Mientras tanto, Melo y Serkan discuten como Deniz era un hombre así a la vez. Cuando van tras Serkan y Eda Deniz, no la encuentran en la tienda. Serkan busca a Erdem y le pide que encuentre a Deniz. Todo el mundo ha estado persiguiendo a Deniz. Ferit llama a Selin y le pregunta dónde está Deniz. Sin embargo, también le dice a Ferit que no sabe si está enojado. Llamó a Deniz Serkan y le dijo a Eda que no se lo merecía. Serkan está muy enojado con esta situación. Mientras tanto, se puso en contacto con sus amigos para encontrar a Deniz en Erdem y logró conectar un dispositivo de rastreo al vehículo de Deniz e informa a Serkan. Serkan partió de inmediato con Eda, junto a Deniz. Mientras tanto, cuando ve a Aydan Kemal frente a él, se sorprende y pronto resulta que Kemal es la exnovia de Aydan. Cuando Kemal se enteró de que Aydan se había ido, volvió a buscarlo. Deniz ha entrado en un hotel y Erdem y forma inmediatamente a Serkan. Cuando Serkan llega al frente del hotel, Deniz mira por la ventana y ve a Serkan. Inmediatamente recoge su equipaje y sale a subirse al coche. Mientras tanto, ve a Serkan Deniz, lo agarra por el cuello y golpea uno en medio de la cara. Deniz, que cayó al suelo, se levanta en ese momento, toma el auto de Serkan y sale corriendo. Serkan y Eda también toman el auto de Deniz y van tras él. Sin embargo, debido a que los teléfonos de Serkan y Eda se dejaron en el automóvil, nadie pudo alcanzarlos. Erdem, por su parte, quiere ir tras Deniz, pero va tras el coche equivocado porque compró el coche de Serkan y Eda Deniz. Deniz, por otro lado, deja el auto de Serkan en el que vino y se sube a otro vehículo. La señorita Erdem encierra accidentalmente a Eda y Serkan en el garaje, sin saber que estaba persiguiendo el vehículo equivocado. Pensando que ha atrapado a Erdem Deniz, viene a informar a todos en la empresa. Sin embargo, se enojan y le preguntan por qué no los trajo y van a llevarse a Deniz. Serkan y Eda están un poco nerviosos porque están encerrados en el garaje. Aydan Ayfer y Seyfi también salieron a buscar a Deniz. Entran y miran la cafetería de Deniz. Abren la puerta a la fuerza y entran. Creen que Deniz está ahí y pasa como ellos piensan. Atrapan a Deniz y se disponen a llevarlo a Eda. Engin Melo y Erdem también vienen al garaje y sacan a Serkan y Eda. Mientras tanto, llaman a Aydan Melo y dicen que encontraron a Deniz y lo llevaron a casa. Inmediatamente se dispusieron a volver a casa. En casa, las cosas se mezclan. Porque hizo beber sorbetas a Seyfi y Deniz, una pastilla para dormir. También convocó a Kemal encima. Cuando todos regresan a casa, envían rápidamente a Kemal. Cuando llegan a casa y ven que Deniz está durmiendo, Melo se enoja mucho y camina sobre Deniz y lo golpea. En ese momento, Deniz se despierta y firman el documento. Eda y Serkan reciben el documento y cancelan la boda. Por la noche, llama a Engin Serkan y le dice que después del último acuerdo que hicieron, el vendedero jefe vendría y tendría una reunión. Además, despus de todos estos eventos, Engin quiere organizar un entretenimiento y Serkan esta de acuerdo. Por otro lado, Deniz sigue caminando. Tanto es asi que le dice a Melo que quiere perdonarlo y le ruga a Melo que se encuentre con Eda con el. Melo dice que arreglar esto despus de que las cosas se calmen un poco. Mientras tanto, cuando Melo va a llevar algunos archivos a la habitacion de Selin, el teléfono de Selin suena y se entera de que la otra persona es el médico de Selin, y cuando habla con el médico, se entera de que Selin está embarazada. Melo se sorprendió y este incidente lo confundió mucho. Mientras Serkan y Ada esperan al jefe de la empresa, se sorprenden mucho cuando encuentran a Kemal frente a ellos. Kemal se convirtió en socio de la empresa. Ver a Serkan Kemal no estaba muy contento. Kemal también cree que está sucediendo algo diferente. Mientras habla con Engin PRL, ocurre un accidente automovilistico y el piensa que Engin PRL fue atropellado por un automovil. Mientras tanto, Pirit dejó caer su teléfono. Cuando alguien toma el teléfono y dice que el auto ha sido golpeado, Engin está muy asustado y rápidamente va al hospital. Cuando ve que no hay nada ahí, se relaja y lo abraza con fuerza. Sin embargo, también se desmaya por esa emoción. Afortunadamente, está en el hospital y los médicos lo traen de regreso. Por otro lado, Aydan llama a Kemal y le dice que no quiere que lo persiga. Kemal está muy molesto, pero le promete no molestar a Aydan. Todos comienzan a prepararse para la fiesta de esta noche. Eda y Melo también se preparan para la fiesta. Justo cuando salían, Melo le dice a Eda que Selin está embarazada. Mientras tanto, todos han venido a la fiesta. Cuando llega Serkan, les muestra a todos que ha comprado un anillo para Eda y está esperando emocionada Eda. Cuando Eda descubre que Selin está embarazada, inmediatamente acude a Selin y le dice que si esto es cierto, Serkan debería saberlo. Selin, por otro lado, no quiere que nadie lo sepa. Por la noche, todos han ocupado su lugar en la fiesta y Eda viene a la fiesta. Todo el mundo aplaude cuando Serkan le propone matrimonio a Eda de nuevo de rodillas. Sin embargo, Eda rechaza a Serkan diciéndolo a esta pregunta. Aquellos que aman no estarse y nunca quieren llegar a la final, no se olviden de dar me gusta a nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Sí, muchachos, hemos llegado al final del avance y el video de análisis de hoy. Aquellos que aman no estarse y nunca la terminan, no olviden dar me gusta a nuestro video y abrir notificaciones para nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!